¿Qué es la influenza? La influenza es una enfermedad producida por el virus de la influenza que se transmite de forma respiratoria a través de las secreciones que las personas emiten al hablar, al estornudar o al toser. Es una enfermedad que se presenta periódicamente hacia la temporada que denominamos de influenza, que es la temporada de invierno en el hemisferio norte donde nos ubicamos y entonces abarca los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. ¿Por qué es importante la influenza? A diferencia de, por ejemplo, el catarro común, la gripita que todo mundo conoce, porque la influenza es una enfermedad que es más severa que el catarro común, pero que además puede complicarse y en ocasiones incluso poner en riesgo la vida de las personas. Por eso es muy importante cuidarse de influenza, evitar influenza o cuando hay influenza, atenderse apropiadamente. Una forma muy buena de prevención es estarse lavando las manos. Luego hacemos una prevención específica que es con la vacuna. Nosotros tenemos vacuna disponible de forma gratuita en todas las unidades de salud para todas las personas y priorizamos los demás riesgos de complicaciones, niños menores de 6 años, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas. Eso es en prevención. Ya si a pesar de la prevención ocurren casos, lo que queremos es que la gente acuda rápidamente a la unidad, no automedicarse, no retrasar su atención, porque en las unidades tenemos el tratamiento específico. En Guanajuato tenemos todo un programa para la influenza. La influenza es una enfermedad que controlamos, no la podemos evitar, no podemos evitar que haya influenza. Va a haber influenza cada año, pero tratamos de que haya el menor número posible de casos con las actividades de prevención y que todos los casos sean atendidos y reciban el tratamiento adecuado. El punto crucial es evitar mortalidad. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.